Yo te voy a dar un poco de pescado ¡Tú duro! ¿Qué quieres más? ¿Qué pescado? ¿Ah? Hay un pescadito ahí, yo se lo sé Era un filet, a ver Cómo sacan de bacano las motos de agua, eh No hay trator, las sacan, que van en Colombia las arrastradas Aquí las sacan con el tratorcito, entonces nos meten al agua y ya vean Arrastradas, ¿cómo las llevan en Colombia? Arrastradas, ¿cómo las llevan en Colombia? No sé, para no haber pescado ¿Hay pescado? Pues pollo Sí, pero que sea asado, que no sea frito Porque todos los fritos, a mí me... Chiquito rough